Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad Y se creyó, y nunca te nos despidió, te hace aportar la dimensión Y nos gustando gracias, ¿cómo pudiste hacerme eso a mí? Y aunque estuviese creído hasta mí, te tenía que respirar La calle desierta, noche ideal, noche sin luces no pudo esquivar Tocas de pelo y colores, te tengo, te tengo La crujada vive encadenada, aunque un coctel y sol Y de esa vuelta, cuenta que fue abusada, algún pediocre el piso Y te expresa una cosa, una duda A la vez no te ves Tu estás bien, estrellas, pero la unidad Váganos con ella, estrellas, pero la unidad Y de esa vuelta, ya no te ves Mujer Si tú, tú, me hicieras esplundar Si yo, si tú, me estás sabiendo Me costaría la piacura Alcazaba la puerta del sol Y a mí, sin mí A la gente pone alca Y a mí, sin mí Contarás la inseguridad Y a un momento comprendí El tiempo no lo es de mí La vida, si no parís Pero no puedo vivir Desde que se lo que escribí Me enamoro de ti Si no parís Algo de comer Mucho niña mona Pero ninguna sí No es que este color es Yo pensé 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 Magnamente, empecé por las espinas Ahora sí, parece que ya empieza a entender Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empezaron y acaban mis pies Y después de mucho tiempo aprendí Que entonces es mejor aprender El colegio por tu ven, Señor Si es por estos libros Tú me lo vas A coger De miedo con las manos A reír y a llorar lo que te canto A coser Mi alma roja A prender en miedo A quedar como un idiota A respetar La casa por el pecado Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!